Vengo de nuevo con el maestro Carlos Barbería y su orquesta De su LP Watch Out O Foribale al Tambó Suenalo Con permiso Llevaría, te voy a hablar un juicio Con permiso Llevaría, te voy a hablar un juicio Levantando la palma y luna La diente Con la diente, con la clave, con los palitos de mi canto Levantando la palma y luna Y el oro de mi canto Levantando la palma y luna Y el oro de mi canto Con la diente, con la clave, con los palitos de mi canto Levantando la palma y luna Ay, escucha el tambo, dame a paz, como rival al tambo, como que vino, que vino, como me suena un viejo, como rival al tambo. No, no, no. 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 ¡Viva la canela! ¡Viva la canela! ¡Sabroso, bonito, nervoso! ¡Viva la canela!